En Noticias RCN Atención, Noticias RCN acaba de conocer nuevos videos de la incursión de aeronaves militares venezolanas en zona rural de Tibú, en Norte de Santander En estas imágenes, hasta ahora inédita, se observa el sobrevuelo y posterior aterrizaje de un helicóptero de transporte tipo MI-17 Que presumiblemente movilizaba a los efectivos armados que fueron desembarcados a este lado de la frontera El incidente provocó una nota formal de protesta de la Cancillería colombiana